Todo está bien Han querido verme mal pero el de arriba me ilumina Y siempre me ha tenido al cien Que se meten en mi vida si me ven alivianado Si un gallito me quemé ¡Qué facilito! Se les olvidó las veces que no cargaba ni un cinco Y un favor me lo negaron Vienen a pedirme un paro y yo si les echo la mano Hay nomás para que vean la crianza que a mi me han dado El coraje que me tienen es que los que me ignoraron Ahora me piden prestado Soy el dolor de cabeza de unos cuantos que dijeron Que de hambre me iba a morir Para que se mortifican pa' que la preguntadera Lo que yo haga con mi vida es lo que les interesa Hay nomás para que sepan Como rosa la cadena Soy el dolor de cabeza de unos cuantos envidiosos Que andan hablando de mi Díganme por qué les duele que ya no ande batallando Mientras que andan de hocicones yo tranquilito pisteando Por si están con el pendiente Yo soy el mismo de siempre El chaval o marihuana Ya vamos subiendo y ya Es la banda de bandas Es la troyana Que facilito Se les olvidó las veces que no cargaba Ni un cinco y un favor me lo negaron Vienen a pedirme un paro Y yo si les echo la mano Hay nomás para que vean la crianza que a mi me han dado El coraje que me tienen es que los que me ignoraron Ahora me piden prestado Soy el dolor de cabeza de unos cuantos que dijeron Que de hambre me iba a morir Para que se mortifican Pa' que la preguntadera Lo que yo haga con mi vida Es lo que les valga verga Hay nomás para que sepan Como rosa la cadena Soy el dolor de cabeza de unos cuantos envidiosos Que andan hablando de mi Díganme por qué les duele que ya no ande batallando Mientras que andan de hocicones yo relaxé el marihuana Por si están con el pendiente Yo soy el mismo de siempre El chaval o marihuana Que facilito Que facilito Se les olvido las veces que no cargaba Ni un cinco y un favor me lo negaron Vienen a pedirme un paro Y yo si les echo la mano Hay nomás para que vean la crianza que a mi me han dado El coraje que me tienen Soy el dolor de cabeza de unos cuantos envidiosos Que andan hablando de mi Díganme por qué les duele que ya no ande batallando Mientras que andan de hocicones yo relaxé el marihuana Por si están con el pendiente El pendiente yo soy el mismo de siempre El chaval o marihuana Mientras que andan de hocicones yo relaxé el marihuana